Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV. En esta ocasión tenemos un especial. Por lo que significa el personaje, por lo que ha marcado en la historia de Ibagué y del Tolima, tuvimos la oportunidad de hablar con diferentes personas, que veremos en los avances sobre Daniel Camacho Ponce. Estos los avances de los temas que verán en este programa. La gente del mercado, los vendedores, los niños, los entierros, esos entierros que hacían con cintas y eso, o sea, registraba todo ese tipo de paisaje humano. Si no hubiese sido porque él lo hizo, esta ciudad no tendría absolutamente ningún registro de toda esa época del siglo XX, digamos, finales del siglo XIX a casi finales del siglo XX. Es muy importante porque en ese instante Ibagué era la ciudad republicana por excelencia. Ya lastimosamente por la demolición que ha tenido de un tiempo para acá Ibagué, perdió ese título. Ibagué, pues muchas personas les pedían prestado un negativo y obviamente que sabían el valor que podía tener ese negativo para sí mismos o para la historia y no lo devolvían. Para conocer sobre la vida del maestro Daniel, tuvimos que hablar con una persona de su familia que se ha preocupado muchísimo por conservar su obra, con dos especialistas en estética, en patrimonio, que nos dan su opinión acerca de su vida. Por otra parte, hablamos con una fotógrafa que nos habla de la técnica y de la importancia que tuvo la obra del maestro Camacho Ponce. El Camacho Ponce nació en Bogotá, pero a los nueve años ya estaba como recorriendo el territorio nacional al lado de su hermano mayor, que se dedicó a él, era fotógrafo, y quedaron huérfanos. En esa época la cabeza de familia era el hermano mayor. Entonces, él exploró mucho la costa atlántica y luego se fueron por el centro, por el río Magdalena, llegaron a Girardot y se establecieron ahí. Mi padre, al lado de su hermano mayor, aprendió la fotografía. Desde niño tuvo que como apoyar la labor de su hermano y aprendió toda la magia de la fotografía y desde chiquitico, nueve, diez años, ya estaba ejerciendo el oficio de una manera lúdica. Plasmaba las calles, los edificios, las casas, la gente, como muy consciente del registro que quería dejar. No logramos que la ciudad conservara toda esa parte, digamos, hablando de lo que es arquitectura, de la arquitectura antigua de la ciudad, de los siglos XIX y XX. Y yo creo que esa fue una de las razones que él tuvo muy en cuenta para plasmar en todas sus fotografías. En esa época la gente quería que los fotógrafos recopilaran como esa historia familiar, social, tan importante como en esos recuerdos para el álbum familiar y que pues a pesar de hoy la digitalización de las imágenes, muchas familias en Ibagué que dentro de su álbum familiar, obviamente que tiene fotos tomadas por el maestro Camacho. No tuve la dicha de conocerlo personalmente, pero sí tuve la dicha de conocer su trabajo y de conocer ese producto en la cual acaparó todo ese tiempo tan importante que en Ibagué se vivió y que yo siempre he mostrado, he expuesto, he dicho, a partir de la fotografía del maestro Camacho, la Ibagué republicana, la Ibagué señorial, la Ibagué donde esa arquitectura se veía de una riqueza y unas formas ornamentativas, suntuosas, se veían esos lenguajes, esa tipología de una ciudad en desarrollo. No solamente captar la imagen por ella misma, sino jugar, construir, inventar, reinventar la imagen. Siempre fue como una persona inquieta, un poco salida de lo esquema, de lo social, de las convenciones. Siempre fue un tanto rebelde y muy rebelde para su época. Ellos llegan a Ibagué después, se establece con su cuñado Manuel Morales y crean foto Camacho Morales, en la que hice con tercera. Y pues ahí, en ese estudio, pues trabaja con su cuñado Manuel, a quien le enseña todo el tema técnico de la fotografía. Sin embargo, además del estudio, mi padre explora el campo, explora la ciudad, explora la imagen por fuera del estudio. Maestro Camacho captó perfectamente desde su lente cada instante, cada detalle, que aparte de su contenido social, porque él también mostró esa parte social que es tan importante en el desarrollo de una ciudad que en ese momento se estaba moviendo bastante, estaba la arquitectura, un elemento inmueble, un elemento que para muchos era impavido, pero para el maestro no. Estos fotógrafos no solamente se quedan con la foto familiar, sino también de una u otra manera quieren como registrar lo que sucede en la ciudad donde viven, ¿no? Y en blanco y negro, que ese es otro legado maravilloso y que hoy también muchos jóvenes, no solamente fotógrafos, sino artistas de otras áreas, quieren que sus fotografías se hagan en blanco y negro. Lo que es patrimonio nunca ha tenido la importancia, no solo en la parte del archivo fotográfico, sino del patrimonio en general, el patrimonio ambiental, el patrimonio mueble, inmueble, nunca se ha, la sociedad nuestra nunca lo ha valorado como realmente lo debe valorar, razón por la cual ha desaparecido, pues no solo el patrimonio inmueble, sino el mueble y el natural y, bueno, es decir, todo tipo de patrimonio. Testimonios que ha dejado el maestro, que ha servido muchísimo y que hoy en día yo sé que, de mi generación, muchos lo conocemos, pero yo sé que ese legado seguirá con los estudiantes continuando y mostrando y divulgando ese producto tan inmenso que yo sé que es incalculable, yo no sé hoy en día cómo estará, pero es impresionantemente bello. Esa cantidad de fotos en blanco y negro que han quedado como legado de estos fotógrafos de época, dentro de ellos el maestro Camacho, pues forman parte también de la historia de Ibagué, ¿no? Fotos de la ciudad, de esa arquitectura que ya no existe, de algunas esencias tradicionales como la plaza de mercado o de pronto la estación, que desafortunadamente tampoco la dejaron vivir y que hoy son unos grandes patrimonios en la historia de la humanidad. Tenemos tres archivos. Uno es Rostros de Ciudad, Paisaje Humano y pues la Ibagué Antigua de Daniel, porque él siempre la llamó Ibagué Antigua, entonces la Ibagué Antigua del Tigre Camacho, que así la conocen, que ya es la parte arquitectónica y eso. Y vemos, por ejemplo, una es como el reflejo de la gente, de la gente importante, de actividades importantes también, de momentos importantes, de desfiles y eso, en Rostros de Ciudad. Y pues la arquitectura es como su interés en preservar para el futuro la memoria del futuro, que así se llama nuestro archivo general, memoria del futuro. Es como todo ese conglomerado de imágenes que nos quedó en ese legado, ¿no? Que obviamente muchas de esas negativas se perdieron, como ocurrió con muchos fotógrafos de la época, que pues muchas personas les pedían prestado un negativo y obviamente que sabían el valor que podía tener ese negativo para sí mismos o para la historia y no los devolvían, ¿sí? Y otros que pues afortunadamente han quedado en su familia, pues en Gloria específicamente, que ha sido como la persona que ha liderado la recuperación de esa historia y de la memoria de su papá. Había fotógrafos, estaba la foto Morales, que eran parientes, Morales Camacho, pero pues el fotógrafo Morales no tenía esa sensibilidad de poder hacer todo ese archivo y de fotografiar toda la ciudad. Sí, solamente se dedicaban a su trabajo de estudio, ¿no? De pronto puede que de los Morales, no sé si de pronto exista algún archivo, pero ya sería de personajes y de trabajos de estudio, ¿no? No ese trabajo de dejar un registro de toda la ciudad. Nuestra Cultura es una ciudad culta que tenemos escondida una cantidad de cosas y que a través de estos programas es que los estamos mostrando. Ya la gente está medio concientizada de algo de lo importante que es el patrimonio para una sociedad. Me acuerdo mucho de la estación, me parece en la fotografía que él dejó cuando la estaban demoliendo, pues yo estaba presente y yo creo que tanto a él como a mí nos dolía tantísimo ver cómo se demolía la estación. Me recuerdo de la gobernación también cuando se empezó a demoler para hacer la gobernación nueva que hay actual al centro comercial con Beima. Esa parte del centro comercial con Beima, toda la parte que era la parte donde estaban las empanadas del Florida, donde estaba el estudio del maestro Camacho y por la segunda donde estaba el restaurante del profesor. Bueno, eran ciertos sitios que eran muy en ese momento eran muy icónicos, muy conocidos y muy concurridos. Con la academia de los estudiantes dice ¡Ay! Esa casa es de mi abuelita, esa casa es de no sé quién, esa mi mamá la vio o sea como que comienzan a tejer una serie de historias y una serie de momentos también cotidianos sociales de la sociedad ivagreña común a partir de una imagen, a partir de una fotografía y los mismos estudiantes se acercan a mí y me dicen ¡Profe! Ese edificio estaba ahí ¡Profe! O sea, como con esa curiosidad como con esa emoción y yo les digo ¡Sí! Ese edificio era este entonces como también de explicarles toda esa a partir de esa imagen como él además se detalló tanto los elementos arquitectónicos que se volvieron también tan importantes en esa arquitectura en ese instante de ese instante de Ibagué entonces uno les explica eso pertenece a esta época tiene esos elementos arquitectónicos correspondientes a esa tipología esos son los lenguajes o sea sirvió muchísimo para que la gente pues también se interesara se emocionan mucho o sea así como yo me emociono también los emociona ellos y ellos se emocionan también y ellos a su vez les muestran a sus amigos familiares y todo y también como que genera la misma reacción entonces es muy curioso eso lo que él hacía era registrar cada edificación que se iba a demoler la registraba y si era posible registraba su demolición ¿Sí? él era consciente que si no se registraba eso se iba a perder o sea no iba a haber una memoria se iba a perder para las nuevas generaciones y era una forma también de protestar de sentar una posición frente a todo ese deterioro de lo que él creía que valía como como patrimonio para el futuro más por su sensibilidad y por su yo creo que por su manera de prever lo que estaba pasando con la ciudad él se encargó de hacer todo ese archivo fotográfico si no hubiese sido porque él lo hizo esta ciudad no tendría absolutamente ningún registro de toda esa época del siglo XX digamos finales del siglo XIX a casi finales del siglo XX era un visionario o sea tenía una visión mucho más amplia que la gente de esa época porque estaba pensando en eso que era una pérdida para la ciudad y en dejar un registro para la memoria de las nuevas generaciones y esa memoria construida que afortunadamente el maestro lo tiene a partir de ese producto tan importante y que pues lo que queda es el reflejo que debemos seguir trabajando los estudiantes hoy en día están ya comprometidos hay muchos comprometidos enamorados hay que enamorarlos de esto para que ellos a su vez también sigan enamorando a sus próximas generaciones que es lo que buscamos todos lo que llamamos patrimonio es muy importante ¿por qué razón? porque es no perder esa memoria de todo el desarrollo y el transcurso de la ciudad todo el cambio que ha sufrido las costumbres y pues así como el resto de patrimonio que casi que siempre la gente entiende que el patrimonio es el patrimonio un arquitectónico únicamente yo creo que es mucho más importante este registro fotográfico de la ciudad que es realmente el que nos demuestra cómo era esa sociedad de los años 30, 40, 50 el solo hecho también del maestro registrar esos procesos de demolición de algunas edificaciones a mí me tocó no viví eso pero a mí me tocó y de veras que eso produce bastante no sé como impotencia de por qué no generar otras cosas para evitar eso y que finalmente pues se ve ese cambio total tú ves una Ibagué 2020 una Ibagué a 1950 1940 es totalmente distinto entonces hay una transformación total ¿qué lo logró captar el maestro? creo que lo más importante es difundir ese patrimonio que la gente se concientice de ese patrimonio y yo creo que eso nos daría un poquito más de sentido de pertenencia de la ciudad ¿cómo entonces saber intervenir un inmueble darle ese nuevo uso sin que demuelan el inmueble? o sea sin que se pierda ese testimonio construido y que aún así se pierda ese testimonio social alrededor de ese inmueble se han hecho los planes de protección de lo que es el panóptico de lo que es el conservatorio de lo que es la iglesia del Carmen y ya es una reglamentación que sí protege lo poco que nos está quedando de resto pues toca verlo en las fotografías del tigre hay una fotografía que habla sobre el antiguo portal del salado o sea la puerta dentro del salado vieron la explanada una señora como con su batea así bellísima con su traje comparado hoy en día con el salado la cualidad del salado como todo ese movimiento ese dinamismo esas dinámicas también comerciales económicas que se generan en ese sector a esa fotografía tan apacible como tan calmada como que uno nunca pensaba viendo esa fotografía que fuera a ocurrir todo un fenómeno que hoy en día lo podemos ver nuestra cultura como modelos de hombres dedicados a defender sus ideas de probidad de rectitud de honradez intelectual creo que los más grandes son esos Trecha Paraluno en su orden José María Melo Manuel Murillo Toro y de Río Echandía Nuestra Cultura y pues en todo su trasegar deja un legado muy grande deja un archivo muy grande tanto el registro fotográfico pues de estudio como el de exploración de imagen fuera del estudio estudios fotográficos de época pero que desafortunadamente yo creo que todos no le dimos la importancia que debían tener las administraciones municipales y departamentales tampoco porque si a eso se le hubiera dado la importancia históricamente pues se hubiera podido hacer mucho más con ellos y con ese legado que han dejado en nuestra historia la falta de conocimiento es la que ha hecho que la gente por ignorancia termine destruyendo el patrimonio y una ciudad sin historia o una comunidad sin historia pues no es nada ¿no? Finalmente su trabajo sí cumplió la misión que era llegar a las nuevas generaciones dar un testimonio al futuro de la atrocidad que se cometió en el pasado ¿sí? de la miopía de los gobernantes y de los constructores él fue pionero él fue pionero de ir más allá de lo evidente ¿cuál es la evidencia? entre las personas en su actuar que es tan importante en su forma de pensar en su forma de digamos de reaccionar ante un hecho contundente y que el maestro mismo va más allá de bueno pero ¿qué pasa detrás de eso? entonces ya miramos el edificio con la persona miramos ya el parque con el grupo de personas maestro ve más allá y que es lo que generó pues esta pues esta respuesta tan importante fotográfica que debemos resaltar y debemos también pues no sé rescatar y que el trabajo de Gloria es magnífico por eso yo tengo digamos que yo tengo el 50% de el 70% del archivo de Ibagué restaurado y recuperado ¿sí? me falta recuperar y digitalizar es un proceso los otros están digamos que en 25% 30% de proceso o sea lo del sur del Tolima y pues lo de personajes de rostros de ciudad sí hay que meterle la mano a eso pero es que es mucho es mucho son 500 negativos de hecho yo le dejé al museo no sé si Margarie les comentó yo le dejé un paquete como de 200 negativos que esos si ya eran como de la sociedad Camacho Hermanos que era anterior anterior al 40 ¿sí? él era socio de su hermano en una fotografía que se llamaba Camacho Hermanos esos que son más de personas y eso de personajes importantes se los dejé al museo ese espíritu solamente lo tenía él lo que uno logra entender uno va más allá de la imagen y maestro enséñeme cómo tomó usted ese ángulo con ese detalle para que le haya salido ese plafón al lado de toda esa ornamentación correspondiente a la cornisa del voladizo y bueno entonces uno va a armar toda esa maravilla que ya el maestro lo había captado en su fotografía entonces que me enseñe o sea que me enseñe y darle un abrazo gigante a ese maestro porque que trabajo tan de hecho tenemos una gran variedad de personajes de la cultura aquí en Ibagué en el Tolima muy importante y también les hago esa invitación para que visiten los museos visiten también las bibliotecas vayan a la academia de historia no solamente en Ibagué también los pueblos reconozcan los pueblos como propios lo que nosotros tenemos y ese legado arquitectónico que también es importante entonces la invitación es para todos para que estemos unidos más también con ese trabajo de gloria apoyándola y acompañándola en todo su esplendor con este este legado del maestro que vale la pena resaltar divulgar y conservar se enamoró de la ciudad y luego enamoró de mi mamá y se enamoró definitivamente después de que mi madre muere él nunca más se va de Ibagué pienso que el paisaje de la ciudad el olor de la ciudad el olor del departamento en general o sea como toda esa belleza que la gente no veía fue lo que lo enamoró Alberto Casas el arquitecto en algún momento habló escribió una frase muy bonita de mi padre que decía algo como que el tigre estaba encerrado en una jaula de cristal iba a ir a una jaula de cristal para el tigre camacho algo así porque realmente nunca quiso salir más o sea siempre estaba feliz siempre estaba disfrutando de esta ciudad de este entorno de esos paisajes de la gente era un hombre muy bonito de hecho no le gustaba irse de Ibagué no quiso nunca regresar a Bogotá o a otro lugar ese verde que todavía hoy tenemos que existe todo aquel que llega se impresiona por esas montañas tan maravillosas entonces como también esas montañas se entrelazan entre ese tejido urbano y baguereño y se vuelve ese verde en medio de esa arquitectura aquí tenemos las tres propiedades los tres contextos que hay que finalmente pues saber manejar y saber entonces resaltarlos cada vez que hacemos una exposición de él estamos reviviéndolo ¿sí? fortaleciendo como su vocación y pues generando en las nuevas generaciones en las personas sensaciones nuevas y pues que redescubran su ciudad y sobre todo que sepan quién fue el autor quién era esa persona quién está detrás quién es el tigre camacho muere en 1992 en febrero de 1992 aquí seguimos en la labor de siempre y y pues conservando tu legado padre y mostrándole la ciudad tu gran sensibilidad y tu tu gran apego y tu gran vocación nuestra cultura los admiro mucho me parecen muy valientes hacer un programa de de televisión y llevarlo en formato digital en un tema como como la cultura que no es un tema viral ni un tema de de estos que se van a convertir en los más comentados los televidentes les digo que valoren valoren esfuerzos como como estos y que no solamente es el periodismo cultural sino también iniciativas para ayudar a a fomentar lo bueno de nuestro Tolima nuestra cultura sin duda para la historia para la memoria y para el patrimonio del Tolima fue muy importante la labor que realizó Daniel Camacho Ponce por eso tuvimos estos invitados por eso este especial en nuestra cultura TV dedicado a que nos concienticemos todos de resaltar de tener en cuenta toda la historia que tuvo Ibagué toda la historia que tuvo el Tolima y que está conservada en estas fotografías los invitamos a que sigan con nosotros se suscriban a nuestras redes sociales en YouTube en Facebook nos contacten y sigan pendientes de lo que pase en la cultura del Tolima y de Colombia aquí termina nuestra cultura nuestra cultura de la cultura de la cultura Gracias por ver el video.